hola ahora voy a hacer pretéritu y 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 estos son los verbos que más se usan y 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 esto es como decir el verbo to be en inglés yo soy yo estoy tú estás tú eres él eso y y ella está y ya es nosotros estamos o somos y así y y y y y y y ellos o ellas y 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 acá la podemos poner y y y y h y Er, si es, hat Er, si es, hat Y ellos Si, hat Este es en presente Y en pasado Es, ich Jate Este es el pasado I, J, T Du, J, T Er, si es, hat El plural Siempre termina con E, N Pero si es, hat Con esto terminamos Con Si, hat La cuestión de aprenderlo no es difícil Es un verbo fácil Son dos verbos fáciles Presence Perterity Bueno Espero que te haya servido Que me sigas Y lo hice con Mi caligrafía Con mucho cariño Y como siempre Me despido de ti Con un Auf Wiedersehen Con un